Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Impactantes palabras de Slá Dogúcan. Eres la peor persona que conozco. Una nueva crisis estalló entre Dogúcan Gungor y Slá Turkoglu. Dogúcan Gungor y Slá Turkoglu, que tenían malas relaciones y nunca hablaban en el plató, tuvieron la esperada pelea. He aquí la razón de esa pelea. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro vídeo hasta el final. No te olvides de darle a me gusta y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso, gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Slá Turkoglu y Dogúcan Gungor, Kisil Dixer Beti aunque se llevaban muy bien cuando empezó la serie. Actualmente no se ven para nada debido a las diferencias de opinión que tuvieron después. Entendimos mejor el motivo de esta diferencia de opinión que viven ahora. En una entrevista concedida por Dogúcan Gungor, la declaración de Fati de que Fati animó a Dogúcan Gungor y a cometer un delito, y que Fati le engañó por este motivo creó un efecto de conmoción. Tras esta declaración, muchos espectadores reaccionaron ante estas palabras. No pasó desapercibida la participación de Slá Turkoglu, que ahora se da cuenta de por qué no pude amarte desde el principio. Obviamente estoy de acuerdo. Desde el principio, Dogúcan Gungor me pareció poco sincero. No podíamos ver esa sinceridad y sinceridad en él. Entonces, ¿qué opinas sobre este tema? Están equivocadas las palabras de Dogúcan Gungor. Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.